Te banco. Ay, te quiero. Estoy en el club, estoy, yo también, estoy en el club Juventus porque se viene la clase de natación más larga del mundo y Uruguay se va a sumar un nuevo año. Voy a saludar a Eduardo López. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. ¿Y vos? Sí, nos sumamos de vuelta. Esta es la edición 14, el colegio de la sexta vez que participa. Y bueno, la principal, todos tenemos dos o tres premisas importantes. Una es que los adultos entendamos que cuando el niño se ahoga, es un adulto que no hizo lo que tenía que hacer. No hay accidentes, hay descuidos. Los accidentes son vitales. El accidente se puede evitar. Entonces, todo adulto tiene que estar responsable de cuidar a un niño cuando está en la piscina, en la playa. Y ese es, sobre todo, este motivo importante, que los adultos seamos transmisores de esta problemática. En Uruguay la causa número uno de muerte es de uno a cuatro años. Se mueren más niños en esto que en un choque de autos. Y bueno, conscientizar eso. ¿A qué edad es ideal para que los niños empiecen a tomar contacto con el agua? Bien. Los niños, generalmente, después de tres meses ya pueden empezar a volver al agua. Y no van a aprender a nada los tres meses ni al año. Pero sí van a aprender a desplazarse, a tener habilidades acuáticas. Depende del año que tengan uno, dos, tres, cuatro, cinco. A aprender a trasladarse, a caerse al agua y salir de vuelta. A hacer inmersiones, el control respiratorio. Me escondo debajo del agua y lo domino. Estoy dentro de un pánico. Entonces, a partir de los tres meses ya puedo. Después sí, cuando tenga tres, cuatro, cinco, nivel primario, a poder aprender a nadar. ¿Está? Sí poder aprender a desplazarme y a cuidarme. Pero por eso que un adulto me esté cuidando antes. Y el trabajo de ustedes es muy importante y también en la parte pedagógica. Porque hay que perderle el miedo al agua. Sí, mirá, eso es fundamental. Hay un profesor, Robert Strauss, que dice que enseñar a nadar es un 10% técnica y un 90% el otro. Afectivo, contención. Nunca sabemos cuál es el miedo del niño al agua. Nos imaginamos. Pero realmente no sabemos. Si no podemos ayudarlo en eso, ningún niño aprende. Porque nadie aprende lo que no quiere aprender. O no puede aprender. Para que quede bien clarito el mensaje, ¿cuál es la importancia de que los niños, desde pequeños, cuanto más pequeños mejor, aprendan a nadar? Bueno, eso es como un cinturón de seguridad. Si yo sé nadar, tengo cierto regaudo de capa. No me va a pasar nada. Seguramente esté protegido. Y lo otro, sabiendo eso, tengo cierta protección. Y también lo que no hay datos es cuántos niños no les pasa nada porque fueron a una piscina. Y saben que no se pueden meter solos si no están adultos. Y eso no hay contabilidad. Hay tantos millones de niños que no se metieron solos porque fue una clase de natación. Que no pueden correr, que no pueden empujarse. Que mamá me tiene que estar mirando afuera, papá, el tío, la abuela o el profesor. Que no puedo empujar, que no puedo soltar la espalda. Si esas cosas se incorporan por parte de los niños adultos, bueno, bajaremos estas cifras que son muy malas. Así que realmente no hay registro en Uruguay del año 21 cuántas personas se ahogan en el mundo. En este momento hay registro en Uruguay cuántos por día, ni por año. En Uruguay, por ejemplo, hay más de 50 personas al año que se ahogan. En el mundo se ahogan 18 niños por hora. En esta entrevista se ahogan como 3 o 4. Y más de 420 o 50 niños por día en el mundo. En todos lados es la primera causa de muerte generalmente. De 1 a 4 y después pasa a ser la segunda de 4 a 9, de 5 a 15. Entonces, bueno, adultos, papis, tíos, abuelas, pongan cercos en las piscinas. No dejen los niños solos. Los niños se pueden cuidar solos. Ni el de 2 se puede cuidar el de 4. No pongamos una piscina sin cerco y no la dejemos solos. Ellos dependen de los grandes. Eso es un poco lo más importante. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos. Dale, a ustedes por difundirlo. Y bueno, somos todos transmisores de esto. Que sea como un virus, pero bueno. Dale, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí teníamos a Eduardo contándonos todos estos consejos. Y qué importante, ¿no? Que todas las familias y sobre todo él me comentaba, cada vez hay gente que pone más piscinas en las casas. Bueno, pero que hay que tomar las medidas de seguridad correspondientes. Volvemos en un ratito. Buenísimo, Nadia. Muchísimas gracias. Felicitaciones por este informe y este proyecto que tienen, que llevan adelante. Igual.